Martes 26, mucha información el día de hoy. Debemos de cuidar nuestras emociones, debemos de cuidar nuestros sentimientos. Pisces, Scorpio, Mercurio entra en sombra para empezar con su retrogradación de este año. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que viene para cada signo? Es muy importante que escuches, Aries. Tu signo en estos momentos está en el signo de Pisces. Vas a tener ganas de hablar, de gritar, de decir las cosas que sientes. Una depuración y literal una purga. Depúrate, depúrate, saca todo eso que traes atorado, saca todo eso que has guardado durante años. Tauro, enfréntate a las cosas nuevas, atrévete a tener nuevos retos, enfócate, no tenga miedo mi Tauro. Porque a partir de ahora, Scorpio, como nodo sur, te va a dar muchos, muchos retos. Y Scorpio, como es tu signo que en otra vida tú fuiste ya, Scorpio, entonces vas a tener muchos retos. Tienes que tener la preparación mental y te tienes que enfocar en lo nuevo, en lo que quieres y lo que te mereces. Géminis, Mercurio empieza con su fase retrograda. Así que te quiero tranquilo. Recuerda, Mercurio es mirar hacia adentro, pero con tanto elemento agua, no quiero que caigas en manipulaciones. Todos están preparados para empezar a controlar sus emociones. Tener una inteligencia emocional mucho mejor. Tengan cuidado con la manipulación, principalmente tú, mi signo de Géminis. Para ti, mi signo de cáncer, ¿qué es lo que va a pasar? Te conoces perfectamente. Sabes cómo es tu signo de agua. Ahora imagínate, Pisces y Scorpio, los maestros del agua. Entonces, a partir de ahora, si tienes un frenesí, una cartasis o sientes que algo va a salir de tu corazoncito, que salga. No me guarde nada. Y para usted, mi signo de Leo, es momento de aprovechar todas estas energías, porque ya estamos como cansados, ¿no? De no ver la luz, de no ver con claridad las cosas. Que lo que quiero, busca tu mentor, esfuérzate un poquito más y sobre todo, sé más agradecido. Porque Pisces siempre nos lleva a lograr nuestros sueños. Así que prepárese, mi Leo, porque lo veo un poquito lento mentalmente. Y para ti, mi signo de Virgo, con tanta agua y tú con tierra, ¿vamos a hacer lodo o qué vamos a crear? Tú eres muy energético, tú tienes mucha energía, tienes mucha claridez. No dejes que nadie te opaque, no dejes que nadie te manipule y sobre todo, confía mucho en tu saber. Y para ti, mi signo de Libra, el agua y tu elemento aire, ¿eso qué provoca en la naturaleza? Ventarrones, huracanes, tranquilos, los quiero a todos súper tranquilos. Quiero que todos visualizan, si yo soy fuego y con tanto elemento agua, ¿qué va a pasar? Nadie te va a apagar, por ejemplo, a los elementos fuego. Y para ti, mis elementos, pues aire, no hagas un desorden con tus emociones y no te me vayas a desbordar. Y para ti, mi signo de Scorpio, ya llegó el momento. Ahora sí, llegó el trino. Ahora sí, nos vamos a hablar de finanzas. Ahora sí, muy claro. Si algo debes, tienes que pagarlo. Y si algo te deben, exige y busca la manera de recuperar lo que es tuyo. Y para ti, mi signo de Sagitario, hay que aprovechar tu fuego. Hay que ser más diplomático, más ejemplar y sacar como esa parte tan estudiada que tienes. Y si no, pues sé como tú quieres ser. Recuerda, más esencia, menos apariencia, mi Sagitario. Sé tú y que no te importe lo que digan los demás. Y para ti, mi signo de Capricornio, pues imagínate. Busca lealtades, busca lealtad, busca personas que realmente compartan contigo esa lealtad que tú tienes. Nada más en la cuestión emocional y en la cuestión de salud, ahí te me estás como atorando. Entonces, si quieres salir de vacaciones, es momento perfecto para que lo logres. Y sobre todo en este mes, que aún estamos en el mes de abril, recuerden, primero tú y la cuestión profesional. Y Acuario, seguimos contigo. Ya estás preparado. Pero Plutón también va a entrar en su fase retrógrada, que eso también nos está hablando de la transformación y del cambio. Así que, por favor, Acuario, no te metas en problemas. Enfócate en lo tuyo. Si los demás se desbordan, es su manera de soltar, de sacar lo que traen. Usted no se me enrede. Y Pisces, ¿qué es lo que vamos a crear? Enfoque, enfoque y enfoque. Cuando yo les explico que se enfoquen es, ¿qué me está dejando? ¿Qué es lo que voy a crear? ¿Cómo me veo en cinco años? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuánta gente cuenta conmigo y con cuánta gente cuento yo? Así que recuerden, muchos cambios. Los cambios ya están. Elige lo mejor para ti. Que tengan un excelente martes.